Bueno, me llamo Nico, tengo 30 años y soy de Argentina. Bueno, Australia me significaba un desafío, aprender una lengua, el inglés y conocerme con gente que está en la misma situación y, bueno, tratar de conocer otros horizontes. Bueno, a Dingo conocí porque en plan que tenía de querer hacer algún curso con la intención de aprender un poco más de inglés, bueno, googleando, googleando, llegué a tener unos contactos de agentes de Dingo y, bueno, el asesoramiento fue pro, muy positivo, la verdad. Y fueron muchos atajos los que encontré y, bueno, a partir de eso se me hizo mucho más fácil acceder a la visa, acceder al curso, acceder a este lugar. Bueno, el curso que voy a hacer es de negocio. Si bien es un nivel básico, por mi alcance económico es algo que quizás me podría servir a futuro para lo que es el desempeño en Argentina, en lo que es mi profesión y combinarlo con el inglés, que también es algo que me va a ayudar mucho. Y voy a estar por alrededor de cuatro meses, cinco meses, hasta junio, creo. Excelente saber de que al llegar acá, después de un largo, largo viaje, con una mezcla de jet lag, te encontrás con gente que te dice, vení, por acá hay refugio, al menos por 24 horas, descansá, acomódate, la parada de bus está acá, el cajero está allá, el banco está acá, el teléfono, todo, realmente una ayuda y compañerismo increíble, muy también, muy pro. Quizás la cultura y que manejen por el lado contrario en las carreteras. No, bueno, de a poquito me voy sorprendiendo, pero es muy pronto para sacar conclusiones. Pero bueno, todo me sorprende, desde el clima hasta la gente, hasta lo que no existe en mi país. No hay mejor forma de definirlo que manada, porque como toda manada, van hacia un fin en común, tienen un mismo norte compartido. No hay mejor forma de definirlo.